Durante el evento en el inicio de estudios y trabajos preliminares en la construcción del aeropuerto internacional general Felipe Ángeles, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que quedará construido en tiempo y forma y que no se aumentará el presupuesto original. Vamos a llevar a cabo la construcción de este nuevo aeropuerto y estoy seguro que se va a cumplir en tiempo, en forma, que vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto, ese es el compromiso en el 2021, y que no se va a ampliar el presupuesto destinado originalmente, como ha sido la mala costumbre, que se estima una obra en 100 mil millones y termina costando 300 mil. Reiteró que aunque no hay documento alguno que lo señale, sí se realizó la consulta en las comunidades aledañas. Pero ya puedo decirles que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía, y que creen, la gente aprobó el proyecto, esa es una muy buena noticia. Por otra parte, aseguró que el Ejército, apoyando a la Guardia Nacional, será la solución para combatir el flagelo de la inseguridad. Nos están apoyando, nos están respaldando, luego que se logró la modificación a la Constitución para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ahora la Marina, el Ejército, que no podían participar en labores destinadas a la seguridad pública, de acuerdo a la Constitución, van a ayudarnos en esa importante tarea. No sólo se van a ocupar de la defensa nacional, de la seguridad del Estado, de la seguridad nacional, de la seguridad interior, sino de algo que es la necesidad más sentida en la actualidad, el que haya seguridad pública.